y es una gran amiga, una señorita llamada Camila Chacana, que hay quienes han tenido el honor de poder escucharla hace muchos años ya y hay quienes van a tener el honor de poder escucharla por primera vez hoy. Lo dice un famoso autor cristiano, ella conoció sus límites y luego lo hizo. Así que le damos un fuerte aplauso a quien nos acompaña el día de hoy, Camila Chacana. No había razón, no había nada sin ti. No había canción en mi corazón, no había nada sin ti. Después de tanto buscarlo lo hallé, mi corazón encontré ese lugar. Eres todo lo que quiero, ilustra mi alma, todo lo que necesito. Y en mi espacio eres mi vida y todo eres lo que quiero para mí. Y en ti encontré la razón de mi existir. Antes de ti, si yo viví, no había nada en mí. Sin ilusión, mi corazón no había nada en mí. Después de tanto buscarlo lo hallé, mi corazón encontré ese lugar. Es todo lo que quiero, ilustra mi alma, todo lo que necesito. Y en mi espacio eres mi vida y todo eres lo que quiero para mí. Y aquí encontré la razón. Y en mi existir. Y en mi espacio eres lo que quiero, ilustra mi alma, todo lo que necesito. Eres mi vida, eres mi todo, eres mi anhelo, la razón de mi existir. Y en mi espacio eres lo que quiero, ilustra mi vida y todo eres lo que quiero. Y en mi espacio eres lo que quiero, elustra mi vida y todo eres lo que quiero. Caminé hacia aquí para verte Mientras caminaba entendí que volaba Porque tú me atraías y pensé mil veces ¿Qué hacer una vez aquí? Pero nada me preparó para lo que sentí Hueles a amor, hueles a paz, hueles a pasión Hueles a luz y a grandeza, hueles a temor Hueles a amor, hueles a paz, hueles a pasión Hueles a luz y a grandeza, hueles a temor Entonces vi a querubines callar Y estar muy quietos mientras tú me oías decir Eres exceso, eres eterno, eres tan poderoso Eres tan fiel, eres mi padre, eres incomparable Eres exceso, eres eterno, eres tan poderoso Eres tan fiel, eres tan fiel, eres mi padre Eres incomparable Incomparable Y mi ser desborda de gratitud Por estar aquí y poder adorarte Y mi corazón se unía delante de ti Oh Dios, incomparable Incomparable Eres exceso, eres eterno, eres tan poderoso Eres tan fiel, eres mi padre, eres incomparable Eres exceso, eres exceso, eres eterno, eres tan poderoso Eres tan fiel, eres mi padre, eres incomparable 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 Amén Dios bendiga Camila Ciertamente creemos Que es una bendición para esta comuna Y es así como la Biblia dice Bendiciéndote bendeciré Y queremos nosotros Como iglesia también Que no dejes de bendecir A esta comuna Es nuestra única ley Estamos muy contentos Por haber podido tener Semejante talento Pero sobre todo estamos muy contentos Porque utilizados Queremos También hacer un reconocimiento a Camila Y para eso le vamos a pedir a Javiera Que pase hasta este lugar Y que le entreguen Un reconocimiento en nombre de toda nuestra iglesia Además Tenemos una pregunta para Camila Y es ¿Qué es lo que hace distinto El canto de la alabanza a Dios? Buenas noches Lo que hace distinto El canto de la alabanza a Dios Principalmente es que al cantar Buscamos el reconocimiento de las personas Y tratamos de interpretar Para que los demás sientan Lo que uno está tratando de entregar En cambio En cambio Dios sabe Y conoce Lo que nosotros sentimos al cantar Tremendo Así como esto Como de la alabanza Vamos a cantar una alabanza Y lo que nosotros hacemos aquí No es para ser vistos en nosotros Sino que es para que ustedes puedan ver La gloria de Dios a través de nosotros No necesitamos fama Solamente queremos que Jesús Sea el que se haga famoso en este lugar Vamos a cantar una alabanza